muy buenas tardes amigos aquí este nos encontramos el día de hoy trabajando en esta zona en estos momentos estamos subiendo el gran amigo elías saludos amigo ahí estamos seguimos trabajando y muy buen corazón ahí está está una chulada dijeron chulada para esta aire se va a instalar en esta torre esta es la torre que vamos a estar trabajando ahorita y pues aquí también este tenemos nuestro cable que está tirado aún pero lo vamos a postear y viene también la npx 2 con el amigo uriel ahí viene y viene aquí pues les regalamos estas hermosas vistas y este hermoso paisaje que tenemos ahorita entonces esté aquí pues hay mucha neblina no se logra ver pero pues ahí está ahí va subiendo y nos vamos a ir acercando a todo nuestro destino dijeran las antenas así que vamos a seguir trabajando aquí en esta tardecita ya empezó el frío pero todo sea por este el internet dijeran así que saluditos y hasta la próxima